Ahora tenemos que tener una campaña de radio, prensa, televisión, caricaturas, por todas partes, para que el pueblo entienda que el conejo no es una mascota, sino que el conejo son dos kilos y medio de carne. Pues mucha gente lo asume como le pone nombre, como le colocó un lacito, se lo lleva para su casa, se lleva a dormir el conejo a la cama, etc. Pero esa es parte de la batalla que tenemos que dar para ganar la guerra económica. Y no solamente el conejo presidente.